Hola amigos creativos, soy Nicolás y acá les voy a mostrar en este humilde vídeo cómo descargar o recortar mejor dicho una imagen que te aparece con transparencia así con estos cuadraditos en Photoshop porque me pasó el otro día que intenté descargar una imagen así, de hecho creo que era esta misma, decía con PNG, bueno la descargué y aparecían estos cuadritos y justo yo quería, bueno justo así como esta carcasa de celular así que era como el desafío de eliminar esos cuadritos y les voy a mostrar cómo hacerlo por lo menos es con esta imagen, no sé cuáles trabajen ustedes pero sería prácticamente el mismo ejemplo yo acá como pueden ver hice mi búsqueda y es medio tramposo esto porque cuando buscan con PNG algunos o mejor dicho los que realmente tienen transparencia por lo general tienen como un fondo o negro o gris generalmente es negro el fondo, transparente real, pero cuando es así en realidad no es transparente sino que viene con los cuadraditos este, así que miren lo que me pasó, yo descargo esto vamos a descargarlo ahora, vamos a poner teléfono, teléfono, dice PNG, yo lo descargo, ahí se descarga pero cuando lo arrastro acá a Photoshop y lo suelto, no es un archivo PNG, este olvídense porque no estaba abierto de antes bueno, no es un archivo PNG, un amigo, el archivo, así que lo que voy a hacer ahora es usar nuestro queridísimo amigo que está acá, PNG, no, vos pensabas que seguramente no sería para nada el PNG pero sí, 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 sirve y el PNG nos va a ayudar a convertir este archivo que dice, no es un archivo PNG y no sé qué historia vamos a convertirlo en un archivo, guardar como, vamos a guardarlo como JPG porque para el caso lo mismo JPG, acá en el escritorio, teléfono JPG, ahí está, ahora sí, lo guardamos y listo, muchas gracias PNG acá tenemos el archivo JPG, que al final intentamos que sea PNG, más simple todo, pero bueno tal vez te pueda pasar de que querías justo esa imagen y bueno, no es transparente entonces la conseguiste como la conseguí yo, que querías justo esa imagen y sin embargo se te complicaba el fondo bien, acá entonces lo que hice fue convertirla para poder editarla en primer lugar si eso te pasó, ya sabes cómo con el PNG y ahora sí a tratar de recortar lo que es esos cuadritos bueno, tenemos diferentes alternativas, usar la pluma, esperamos un ratito o podríamos analizar cómo hacerlo, bien, tenemos la parte de acá al centro que esto en realidad es bastante fácil porque al ser cuadrado, miren, simplemente lo que voy a hacer es utilizar la herramienta marco rectangular trazo desde acá trazo hasta acá abajo más o menos en mi caso así porque la imagen es así y voy a crear una máscara bueno, me la hice invertirla, control y para invertirla y en teoría no sé qué pasó ah sí, ahí está, listo ah claro, se ve el fondo, ahora sí el fondo de atrás es real, a ver qué pasa si lo mira, claro, ves, me está re confundiendo y yo cancelo la máscara de capa, fíjate que está como más clarito cuando lo activo, ahí se ve el fondo real que mira, vamos a hacer una cosa esto se los enseño yo en otro video, pero para para poder a ver, interfaz, espacio de trabajo transparencia y gama, acá está para ver cuál es el fondo real porque esto es como un poco molesto vamos a cambiarle de color vamos a ponerle fondo rojo, ahí está ese es nuestro fondo entonces ese es nuestro fondo real fíjate qué diferencia, ya está la trampa que nos hace ese fondo de mentira que nos dijeron transparente listo, bueno, ya tenemos en este caso la diferencia de los fondos y ahora lo que podríamos hacer ay, qué desafío, miren se me ocurre hacer una cosa voy a crear una capa de brillo contraste y voy a tratar de bajar el brillo mover el contraste momentáneamente esto no se aplica a todo a ver ahí mira, ahí me está sirviendo en mi caso con respecto a mi imagen porque lo que podría hacer yo sería, mira, y lo voy a hacer listo, lo voy a hacer lo que podría hacer yo sería utilizar mi varita mágica ¿dónde está varita mágica? acá, no, varita mágica que tengo 15 la tolerancia, está bien le voy a decir que me muestré todas las capas es importante esto porque esta y esta funcionarían como si fuese una capa solo no importa donde te pares y voy a hacer clic acá en este borde blanco y ahora sí o sea, quiero que piensen lo que hice lo que hice fue como saturar o llevar al blanco puro lo que es el del fondo o toda la imagen y como acá se genera ese contraste entre el fondo y el borde este de la imagen real yo puedo seleccionarlo más fácilmente con la varita mágica que era lo que yo quería porque si esto lo hago de esta forma no, esos cuadraditos me van a hacer como una barrera entre selección y selección con la varita y listo a ver lo que intentaría hacer sería pararme acá acá justamente en lo que es la máscara y ahora rellenar vamos a ir a edición rellenar con color negro sería ¿no? sí o sea color este es el frontal con color frontal que es el negro que tengo acá ok y ahí está ahora sí vamos a selección deseleccionar y ahora sí al fin por favor bueno ese fondo es como el real nuestro igual hay un detalle que tenemos que arreglarle antes que me acabo de dar cuenta ponemos un color uniforme un verde como para darnos cuenta ahí está por acá atrás y ahora en la máscara vamos a pintarle acá fíjate me quedó me quedó esto como por fuera así que voy a traer la densidad de la máscara un poco para acá con este botón de propiedades le das clic acá doble clic y ahí sale propiedades no ahí se me fue a este otro bueno si no activas acá las propiedades a ver ventana propiedades activas las propiedades esta ventanita de acá bajas la densidad que es como la opacidad de la máscara para tratar de ver esto que nos faltó y listo vamos a pintar con nuestro pincel vamos a achicar vamos a quedar ahí ahí está con negro es a ver no con blanco con blanco con blanco con opacidad al 100 bien todo en 100 listo ahora sí voy a pintar este pedacito de acá hago clic acá y mantengo la tecla shift y hago clic recién acá listo creo que este pedacito me quedó un poco mal ahí está y ahí recuperé por lo menos en mi caso recuperé este pedacito que es como la tecla del volumen me parece no sé y por acá lo mismo con este otro venimos acá clic por acá voy pintando en mi caso con blanco acá shift y clic y ahí pinté toda esta parte de ahí y creo que listo queda un poco raro acá no sé por qué pero creo que es así por la luz sí creo que ya está listo subo la densidad de vuelta y ahí estaría sí perfecto acá abajo queda esta sombra que mucho no me sirvió así que bueno tranquilamente podemos pintarlo con al revés con negro ahí está con negro esta parte de acá porque como tenía sombra el dibujo original nada lo dejó lo dejó así que bueno esto lo sacamos más como manualmente pero bueno más que nada para que veas que con ese efecto de la capa de ajuste nos ayudó un montón no se aplicó sino que por fuera y listo y ahí queda esto lo guardamos como png y ya lo tenemos te repito no sé qué imágenes están trabajando si me lo dejan en los comentarios yo me encargo de buscar esa imagen o si me la quieren enviar y le saco el fondo con alguno de estos métodos no hay ningún problema porque te repito como digo siempre una imagen una gran imagen conlleva una gran responsabilidad de análisis y bueno de trabajo listo acá podemos insertar las cosas y ya está perfecto chicos les paso un dato importante no sé si llegaron a esta parte del video pero espero que sí y es que voy a lanzar un curso gratuito va a ser el primer curso gratuito completo de photoshop 2021 en adelante o sea nada los mejores recursos así que cumpliendo la meta de suscriptores si llegamos a 500 les lanzo este curso que yo sé que le va a servir a más de uno van a poder crear lo que se les ocurra sin límites así que bueno hasta acá me parece que quedó bien la imagen y les repito si tienen alguna imagen en particular que necesiten sacar del fondo listo me la mandan me dicen cuál yo la busco y lo hago sin problema esto lo guardo como PNG así guardar como acá PNG PNG ahí está vamos a poner mi teléfono ahora mi teléfono como PNG así como está ah pero pará porque no le saqué el fondo soy un vivo bárbaro ahora sí ahora sí guardar tu 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 le ponemos mi teléfono mi teléfono PNG PNG ahí está guardar guardar sí y excelente vamos a ver si esto es cierto vamos a comprobarlo comprobarlo abriéndolo acá mi teléfono acá lo arrastro a Photoshop como un archivo nuevo y acá está efectivamente bueno me quedó el fondo de ese color porque es el mío original de Photoshop y acá haces el montaje que vos quieras impresionante bueno amigos como siempre los invito a suscribirse mirar los siguientes videos hay un montón de herramientas que les pueden servir y les repito si llegamos a la meta de 500 suscriptores lanzo el primer curso completo gratuito para que puedas ser el más creativo del barrio del mundo de tu ciudad de lo que sea de la galaxia en la que estés listo nos vemos la próxima chau 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 chau